Hola que tal mi gente de todas las redes sociales habidas hechas y por haberse reportado a la chabrina flor de tabasco hoy vamos a hacer una receta especial típica tabasqueña una rica menilla de jurel, el paso a paso, espero me apoyen compartiendo para mi es primera vez que la voy a cocinar, espero les guste cada cabeza es un mundo y hay que saber respetar así que si en casita por un ingrediente que tal vez no lleve esta no quiere decir que uno no la sabe hacer simplemente estamos aprendiendo nuevos sazones, colores, sabores y textura repito, menilla de jurel, un platillo más que nada a veces que es fundamental base en las entradas de los restaurantes vamos a ocupar lo que es un jurel, esta es la carne del jurel ya deshebrada y era yo bien, bien, bien cuidadosamente deshebrada que no lleve espina esto es un trabajo laborioso vamos a ocupar por otro lado también lo que es pasita a libre elección vamos a ocupar lo que es aceitunas, yo ya las compré sin hueso para que no me cueste más trabajo vamos a ocupar achote, achote perdón, criollo típico de aquí de la región achote hojitas de laurel también vamos a ocupar chicas miren por favor producción sea tan amable de enfocarlo porque mi cara me la ve el pueblo todos los días pero esta receta no el pasote ya está seco pero lo vamos a poner porque esto es escandaloso le tiene que dar olor chile morrón como le conocemos nosotros dos chiles o pimientos morrones verde una cebolla y media vamos a ocupar un chile dulce viejo que tenía yo por ahí pero sirve y diez tomates, todo lo que está aquí ya está recién lavado ahorita el procedimiento es que aquí en seco dijera mi amistad esta receta le doy las gracias hasta que hasta Chilitepec, Paraíso, Tabasco a mi amistad Georgie gracias por la receta hoy la vamos más que nada a compartir claro que no me va a salir igual que ella porque cocina ricky cookies pero vamos a hacer el intento bueno aquí en seco ya tenemos la carne que vamos a ocupar del curel aquí mismo vamos a aventar ahorita paso a paso lo que es la cebolla picada lo que es el tomate picado el chile morrón y el chile dulce así que les vamos a ir poco a poco echando aquí los condimoros así que no se despeguen mientras ayuden a compartir el video ya tengo la cebolla, una cebolla y media picada esa la vamos a proceder a echar aquí al traste donde ya está la carne del curel ahí la vamos a ir reservando porque aquí va a ir todo se me olvidaba decirles que vamos a ocupar medio litro de aceite para la preparación de cualquier marca aquí no andamos, mira yo con esta, si con esta no ahora vamos a proceder a picar los dos pimientos morrones claro que no se pierda la tradición la tradición dijera mi abuela de que de la cocina tontal cocina que tradicional a como debe de ser ahora le voy a apurar a picar el chile morrón que le dicen uñas pezuñas eso, eso, eso ahí está chicas ya tenemos los dos pimientos los dos chiles morrones bien picaditos anda a ver si está finamente picado ahí más o menos no importa si es para comer no para vender ahí está procedemos a echar por este otro lado el pimiento morrón y pues dijera no es hacerle el feo a este chile dulce pero todavía sirve nada más que le vamos a quitar todo ese semillal por dentro y esto le va a dar otro toque mágico aquí a nuestra rica que miniche, miniche procedemos a picar bien finitamente que se vea que se vea que se vea chile dulce muy emblemático aquí en nuestro bello tabas ay si, 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 si a pesar de que está el calor insoportable tenemos que darle con todo para comer rico chavocho ricky cookies de más 10 de 10 ya tenemos picado procedemos a echar el chile dulce acá por otro lado ahora si vamos a empezar con el tomate con que con el tomate igualmente procedemos a picar finamente ya saben esto va a ser un proceso así que a picar y ya que lo tenga yo todo ya les aviso para la hora que lo vaya yo a ver un ter que lo vaya yo a echar aquí donde están los demás instrumentos aunque se ataque la gente porque tomen los demás guisos ahora le aquí seguimos ahí está chicas ya acabé de picar 10 tomates me llevé 10 tomates 10 tomates picamos les repito no está tan finamente que qué bárbaro que qué bruto pero ya procedemos a echar acá 10 tomates esto es lo que le va a dar vida ese toque ese color y ahorita viene una parte me vuelvo a lavar las manos porque viene una parte muy fundamental que es de revolver las cosas pero por acá tengo ya mi achote puro y una vez me preparé con el achote mi vasito de agua qué corta escándalo mundial procedemos aquí a tallar miren ahí va a ir soltando color el achote eso y la que raspe de esto depende qué tan colorado vamos a querer nuestra mi niña me echa otro me ayudas porfa echándole tantita agua vale ahí porque no quiero manchar lo que es mi vaso de la colección aquí tienes que pintarle el achote ya saben esto es achote puro tradicional aquí no andamos con cuento que es achote que muchos te lo hacen pasar que para que te rindan los achotes a veces dijera hasta traen arroz o traen plastilina y anda a ver si pinta nada este es de acá unos familiares queremos que pinte que pinte que salga colorada ahí está vertemos echamos empezamos a revolver dijera la amistad esto es revolver en seco esto es revolver en seco ya tiene su achote miren voy a decir la gente no que la chavolín son amas salpicón no esto es nada más revolver para que agarre bien el achote para que vean la diferencia que se aprecia le vamos a echar otra pintadita de achote como que le hace falta mi ayuda es porfi poniéndole tantita agua tantita agua por favor ahí no más le vamos con todo con todo y como dice la canción si se quieren divertir yo les invito a pasear a Puerto Seiba divino que nos queda junto al mar que bonito es amanecer en ese bello lugar se miran los pescadores los mariscos pregonar Puerto Seiba tierra divina donde golondrinas se miran volar Puerto Seiba tierra cocotera desde el ancho río hasta el bello mar y la parte que más me gusta es esta como dice traigo licetas asadas jaiba, cangrejo y ostión la rica cherna salada y el sabroso camarón Puerto Seiba tierra divina donde golondrinas se miran volar Puerto Seiba tierra cocotera desde el ancho río hasta el bello mar y ahora si procedemos a calentar nuestro aceite en la cacerola prendemos entendemos que ya queremos comer rico medio litro se va a llevar para todo ese mejor medio litro de aceite estos tres ochocientos cincuenta mililitros se van a decir bueno ¿y por qué tanto aceite? porque el pescado es reseco tiene que embeber ahí está otro poquito y llena yo tiene que embeber el aceite ya está calentando ya que empezamos con el proceso de sofreer vamos a dejar que medio caliente el aceite y ahorita echamos todo el mencurje que le dice ahora si chicas mientras estoy haciendo tiempo en cortar las aceitunas les digo yo para ganar tiempo también las compré sin hueso las compré sin hueso para uñas pesuña nada más aventárselas me pongo a picarlas y tras a como debe de ser ahorita ya voy a aventar lo que es la carne ya con los demás guisos para que empecemos con el proceso ahí voy a ver si nombre sea de Dios que todo salga bien lo estamos haciendo con amor con amor todo sabe mejor nuestra rica vinilla vamos a raspar el trance porque es laborioso esto como para que yo lo desperdicie no mi amor no me sale no me sale no me sale ahí vamos a proceder a estar revolviendo como que yo me apuro acá cualquier cosa si le hace falta chote porque esto todavía va a desprender le ponemos ahí está ahí vamos a dejar que agarre este volumen lo que yo me apuro acá a seguir cortando las aceitunas aquí lo tenemos ya a fuego a fuego a todo lo que da ahí está chicas que huele que huele que huele yo mientras sigo picando las aceitunas y ya les sigo ahorita diciendo que más les voy a poner allá en la cacerola vayan dejando su comentario que les parece ya conocían esta recetita de la minilla de puré un platillo típico de tabasco ahora si chicas después de haber estado meneando porque esto es de estar meneando porque no se nos vaya a pegar ya vemos como va siendo ya la diferencia ya se está citronando lo que es los guisos el tomate la cebolla el chile morrón el chile dulce el achote ya está empezando a dar color mire ahora procedemos a echar la aceituna yo las partí por mitad les repito yo ya las compré sin hueso la aceituna y también le vamos a echar unas hojitas de laurel recuerden que la hojita de laurel es que escándalo ahí está las hojitas de laurel ahí está estas son las hojitas de laurel vamos a proceder a echar igual que son las vasitas esto es un plus no creo echarle yo todas las pasitas pero si para que tenga un buen sabor procedemos a revolver esto va a quedar de concurso y hay que estar muévele que muévele que muévele para que no se pegue ahora va otra parte muy fundamental que no se nos va a olvidar también también el epazote yo en este caso el epazote miren ya lo tengo seco vamos a proceder echarle lo que agarren tus dedos le ponemos epazote para que agarres más sabor lo que agarren mis tres dedos anda a ver los pequeños dedos de que de las chavos tronquis ya vieron como va agarrando ya forma esto el asunto yo compre 10 pesos de bolsita 10 pesos de bolsita 10 pesos de pasita pero no se la puse toda porque va dependiendo como la pasita es dulce no a todo les gusta pero hay a quienes si les gusta demasiado y se la pueden incluso poner toda deja libre elección ahora falta más que nada el paso importante que es la sal chicas aquí está mañado yo voy a probar le falta sal suficiente no le he puesto nombre sea de Dios ahí está y la que sale de todos modos si le hace falta le vuelvo a poner no vaya así que yo la sal y ya no sé qué no muevele que muevele que muevele porque es para comer en casa no es para vener y así chicas por un buen rato hay que seguir moviendo y hay que seguir moviendo y ya que vaya estando les digo y les muestro el emplatado de cómo quedó nuestro platillo muevele que 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 muevele ahí está chicas ya después de 15 a 20 minutos que eso no lo grabé para ahorrar tiempo de estar meneando y meneando para que realmente no se nos pegara nuestra rica minilla les digo esto es algo tradicional más hogareño por eso es que se ve así con pedazos enterones dijera mi abuela porque es para comer en casa no es para vender ahí está procedemos ya a pagarle y uñas tres uñas que dijeron la chabalina majestu así lo va a comer ningún ningún ahorita les vamos a mostrar cómo vamos a hacer este chilito con el que se acompaña la minilla de curry le apagamos y aquí no pasó que nada ahora en un sartén chicas en una frídera vieja dijeran aquí en Tabasco porque en sartén no decimos sartén como en Tabasco no decimos sartén en Tabasco decimos frídera tantito un chorrito de aceite porque vamos a torear nuestros ricos que chile amasito miren algo un chile emblemático de aquí de nuestra región de Tabasco y con esto se acompaña la rica minilla ya tenemos por acá el limón que vamos a usar el molcajete y la sal que no se me vaya a olvidar y claramente que se acompaña con todo todo porque a mí no me lo van a hacer claro 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 yo buscando la cuchara no no yo voy a agarrar medio que toreadito ya saben este es nada más un proceso y ahorita que ya los echa el molcajete continuamos ahí está chicas echamos nuestros chiles toreadones dijeran por ahí vamos a proceder echarle tantita sal al mismo el molcajete que amarre el asunto porque esto lo vamos a empezar a darle control tras 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 eso que tiene que ser rica esta minilla chile bien molito bien tamulado chile mi gente miren hasta cuando me voy a comer mi cura de nuevo ahora procedemos a echarle lo que son los limones pero siento que eso ya lo voy a sacar en el traste donde va a ser porque si no me va a cortar más trabajo sacarlo ya no hice que no ahora sí chicas mientras busco el recipiente donde lo voy a echar y uñas pesumias seguimos y aquí tenemos un trastecito especial para el chile ok para el chile este es nada más la pura sal con el chile amasito ahorita viene lo bueno chicas lo bueno que ya estamos en el chile fue un placer con el molcajete ahora sí el limón limón tras limón paz a lo que venimos a lo que venimos ya me imagino a la gente de tabasco que está viviendo ahorita en otros estados verdad o fuera del país cómo se deja de antojar que la minilla e incluso este chilito amasito verdad es muy muy consumido aquí en tabasco incluso para las mojarras asadas o un caldo zancochado ahí va ahí va agarrando ahora maestro chicas miren todavía falta meñar y eso que así se me atraviesa le echo más limón pero ahí está miren procedemos a meñar nuestro caldillito de chile amasito qué rico qué sabroso qué delicioso te imaginas con mango verde esto igual uy de más 10 de 10 ahora sí chicas lo prometido es deuda disculpen en cualquier cocina hay trastes sucios lo importante es que ya terminamos de cocinar y les vamos a mostrar la presentación qué color de plato quieren naranja azul o rosado hay que ser que se vea más aquí en el rosado vamos a proceder a echar lo que es la minilla esta es la presentación miren ya el que quiera más se le puede dar porque esto llena no sé por qué pero llena ahora sí chicas procedemos a abrir el toto y así lo podemos probar aquí en nuestro bello estado voy a agarrar otra cuchara limpia la foto de portada ahí va todo bien todo bien todo bien miren chicas es correcto con la foto de portada porque esto no se ve del diario ahí nomás como que aquí no pasó nada ahí o con este trapo acá con una de dos para que vean la gente la cocinación atrás dale 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 uno dos y tres más para atrás si gusta así uno dos y tres muchas gracias por la atención tapamos nuestra bien ahora sí chicas ya la traigo atrasada agarro mi minilla y la baño de chilorio de chile caldito de chile amasito y esto está diez de diez criminal espero les haya gustado esta recetita de la minilla de purel un platillo muy típico de la región de tabasco y más que nada fundamental en las entradas en los restaurantes o fondas aquí en nuestro bello estado órale pues amistades cuídense mucho provecho me lo he hecho y hay que darle planja a la cram que nunca les falte un plato de comida en su mesa luchen por sus sueños porque todo se cumple en esta vida nos vemos riquitiqui con permua saludos que rico ay no 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 yo ahorita me voy a sentar y a darle a un hang el tuputupu nos despedimos con esta bella posta besitos compartan la transmisión no fin adiós se despide la chavalín la flor de tabasco aunque se ataque el pueblo para para gracias Gracias.